Seguimos hablando con protagonistas en este día especial de tiro con arco en el multiuso Selvatel. Pablo Martínez es vicepresidente del club Flecha Isleña. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué destacaríamos de la prueba de hoy aquí en cubierto? Porque ya conocemos también la de al aire libre, que también fue muy espectacular en el campo de fútbol. Pues nada, nos han encargado el cometido de organizar dos de las jornadas de Liga Andaluza de sala de este año, en la temporada 2022, y vamos a acogerlas aquí en La Cristina, tanto ahora el día 5 como el día 18 de diciembre. Son dos jornadas, como he dicho, de Liga Andaluza, de las cuatro puntuables para el campeonato, para el cómputo global. Acogemos a siete clubes, tanto de Sevilla como de Huelva, y unos 150 participantes. Entre estos participantes tenemos todas las modalidades de tiro con arco, desde el arco tradicional, arco olímpico, compuesto, longbow, arco estándar, arco de nudo. Todas las modalidades están reunidas hoy aquí en Isla Cristina, disputando esta primera jornada en unas instalaciones inmejorables para esta práctica, a la cual le llama la atención hasta Arqueros de Sevilla, de Alcalá de Guadaira, para poder venir hasta aquí, a una instalación como esta, a disfrutar de este deporte. Estoy bien informado cuando me dicen que Huelva está muy bien situada en este deporte a nivel nacional. Yo pienso que sí, nosotros llevamos una andadura muy pequeñita como club, llevamos desde 2017, pero gracias a la colaboración que llevamos con el camino que nos marca nuestro club mentor, como es el club asirio, pues intentamos reflejarnos en ello, en el trabajo y demás, y empezamos a destacar, tanto en el club la flecha isleña como en el asirio, sobre todo, que es el que ya lleva arqueros a nivel nacional, a todas las categorías de selecciones y demás, en el panorama nacional. Realmente ese es el camino, trabajar por formar una cantera buena y una buena escuela infantil que dé sus frutos a lo largo del tiempo, y ellos son nuestro ejemplo a seguir. Muchas gracias Pablo, y suerte. Nada, muchas gracias a vosotros. Seguimos hablando ahora con el concejal de deportes, Antonio Peña Ramos. Muy buenas tardes Antonio. Hola, buenas tardes. Ya son varias pruebas de este tipo que ha recaído en Isla Cristina, bueno, recaído. También el ayuntamiento pone de su parte para que recaiga, estas cosas tampoco vienen llovidas del cielo, ¿no? Bueno, digamos que en este caso el tándem que se está organizando entre lo que es el club la flecha isleña, siempre también colaborando con el asirio y lo que es el ayuntamiento de Isla Cristina, al final está dando sus resultados. Es la tercera prueba que hemos tenido aquí y, bueno, en poco más de un mes tendremos una cuarta. Hemos conseguido tener un andaluz hace dos años por navidades y también un campeonato de España. Eso también es gracias a lo bueno hacer y buen trabajo de la flecha isleña. Antes has preguntado al vicepresidente el tema de que en Huelva lo que era los clubes están siendo un poco relevantes, ¿no? La verdad que sí, los dos clubes están creciendo muchísimo y concretamente la flecha isleña, bueno, la verdad que están trabajando muy, muy bien. De hecho, ya han conseguido también buenos éxitos, ya hemos tenido campeones andaluces aquí en Isla Cristina y, bueno, también están compitiendo a nivel de España. O sea que, gracias a Dios, va todo funcionando bien y nosotros no podemos dejar de seguir apoyando a este club en ese sentido. Muchas gracias, concejal, alcalde. Cuando hace 20 años alguien decía que del deporte no se podía hacer turismo o no se podía crear una sinergia económica en la localidad, en fin, sonaba un poquito de locos. Pero esto ya es lo cotidiano. Sí, bueno, el soñar con que hoy podamos tener clubes como flecha isleña y otra modalidad deportiva que hace tan solo 10, 15 años era impensable, también es trabajo de una planificación urbanística importante porque el que se puedan hacer este tipo de eventos en Isla Cristina no es fruto ni flor de un día. Afortunadamente se pensó en tener una ciudad deportiva importante, con unas buenas instalaciones y que el futuro fuera dando, bueno, los resultados que están dando ahora mismo. El ayuntamiento puede hacer mil millones de cosas, aportar, pero si no hay organizaciones o hay clubes que se vuelquen en la promoción, en el desarrollo de estos deportes, difícilmente se pueden llegar a alcanzar cotas como las que estamos alcanzando. Y si además el pueblo no se hubiera desarrollado turísticamente con buenos hoteles, pues tendríamos menos capacidad para poder organizar lo que ya venimos organizando desde hace mucho tiempo de la mano de muchos de los clubes de Isla Cristina, en este caso de las flechas isleñas. Campeonatos de España, campeonatos de Europa, campeonatos de diferentes modalidades, tema náutico, tema de las flechas, tema de fútbol, tema de baloncesto. Yo creo que estamos de enhorabuena. Al final el buen trabajo y el día a día y que la gente se conciencia de que el deporte no solamente es deporte en sí, que lo es y que vale para todos, en este caso, como tú bien dices, para el turismo es fundamental para nuestro pueblo. Y quizás sea una de las apuestas más importantes que se hizo en su momento y quizás de los resultados económicos que tiene Isla Cristina, el deporte, lo que aporta el turismo es muy, muy, muy importante. Yo creo que habría que analizar muy bien los números, pero estoy convencido de que si el deporte no fuera de la mano de los clubes, el turismo en Isla Cristina sería otra cosa. Usted no lo va a decir, pero lo puedo decir yo que hay pueblos que tienen cierta envidia sana porque Isla Cristina está últimamente, como me han llegado a mí personalmente a decir, aglutinando infinidad de actividades, sobre todo deportivas, que están generando una economía no solamente para los hoteles, sino también para la zona de los alrededores donde se llevan a cabo este tipo de eventos. Pero, mira, eso, al igual que te comenté que urbanísticamente había que pensar en una Isla Cristina de futuro, creo que tuvimos la gran suerte de colaborar y de participar ayuntamientos de la zona, como Ayamonte, como Lepe, como Moguer, Cartaya incluso, y la Cristina, haciendo y pensando que estamos abocados, que para organizar grandes eventos deportivos nos tenemos que poner todos de acuerdo y colaborar. La colaboración es súper estrecha, esté quien esté en los ayuntamientos, porque los técnicos y, en este caso, los concejales que están al frente, tienen una visión muchísimo más amplia que la visión localista que se tenía hace mucho tiempo. Así que yo creo que no solamente es fundamental que el resto de municipios crezca, porque si crecen ellos también crecen con nosotros. Y entiendo que si hay alguna envidia sana, la hay, que por qué no decirlo, Ayamonte siempre ha tenido las millas de Guadiana, en voleibol ha destacado muchísimo, el EPE, el baloncesto ha sido tremendo, pero en la Cristina está la zaga de todos. Y, afortunadamente, como puedo decir, la relación entre todos está provocando que podamos organizar campeonatos que ni siquiera una ciudad como Huelva o Sevilla se atreven a acoger, si no es con la capacidad que tenemos las zonas de pabellones, de pistas de atletismo y, lo fundamental, de los clubes. Si los clubes no hubieran crecido, sobre todo a nivel de organización, más que de nada, porque antes los clubes se me decían que eran dos o tres personas las que lo peleaban y hoy día te puedo decir que en la mayoría de los clubes hay una junta directiva súper volcada, en este caso lo puedo decir con lo de Frecha y Leña, que hace muy pocos años nos llegaron con una idea y creo que son los que tienen las mejores instalaciones, si no digo en toda Huelva, en toda Andalucía casi casi, una instalación exclusivamente para ellos y cada día que se pasa por la instalación hay más y más gente y ya están con la promoción de los centros escolares. El trabajo y esto que está aquí hoy no es fruto de la casualidad, sino que es fruto de una buena planificación y sobre todo de que la gente se deje a la piel lo que hace. Así que enhorabuena al club Frecha y Leña, a mi servicio de deporte y, por qué no, al pueblo de La Cristina, porque esto que está aquí es de todo. Gracias a los tres. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.